Sabéis lo que significa esto, jugar solamente dos partidos de FUT Champions al darte cuenta que las recompensas en el mejor evento del año y de los últimos años dan las peores recompensas de la historia de un FUT Champions y pues eso, no jugarlo. Ya sabéis que en la descripción tenéis la web de U7buy donde podéis comprar monedas de FUT23 y también venderlas para sacar un dinerillo extra. Con el código ABU tenéis un 5% de descuento, así que pasad por la descripción y le echáis un vistazo. También te voy a dejar la página de FIFA Jackpot donde te registras y puedes abrir sobres virtuales, entre ellos uno con icono asegurado. Con el código ABU tenéis un 20% extra, échale un ojo también. Y para terminar te voy a dejar la descripción camisetafootball.cn con todas las camisetas nuevas del mundial, son súper baratas. Y además con el código ABU como siempre tenéis un descuentazo, que te ahorras un pico al final. Tenéis envío gratis a cualquier parte del mundo, así que échale un ojo en la descripción. Yo sé que muchos me diréis que lloro mucho con el juego, que critico bastante el gameplay o los errores de EA. Y la verdad es que tampoco lo hago tanto, hago 2-3 vídeos como mucho al año dando mi opinión sobre errores o aciertos que considero que pueden ser o no. Por ejemplo, con el tema de la conexión creo que se ha mejorado bastante. Creo que ahora, quitando algunos momentos puntuales, la conexión va bastante bien, bastante aceptable para como hay de otros años. Pero hay algunos errores que me parecen increíbles a esta altura. Como digo, hay algunas cosas que no entiendo, como que, por ejemplo, después de más de 10 días desde que pusieron el marcador en el clasificatorio y en FUT Champions, este siga contando mal las derrotas y las victorias. Y que por cada derrota te sume y derrota doble y además te reste una victoria dejando un marcador que no tiene nunca ningún tipo de sentido. Y es una cosa tan fácil de solucionar, será cambiar un algoritmo de suma y resta, imagino, y llevan ya sin cambiar 10 días. O como por ejemplo, que después de salir el juego en septiembre, estemos todavía en noviembre y entre al juego, incluso entre un partido y otro, los controles se desconfiguren totalmente y se pongan como si no hubiese jugado nunca en esta consola a FIFA 23, se cambie la cámara, se cambie de clásica a personalizada, bueno, bueno, una locura. Errores que, como digo, creo que hay que destacar porque son increíbles, son errores que no se entienden. Pero ninguno tan grave como las recompensas que han decidido poner para un evento del Mundial en FUT Champions. Si me dices que antes las recompensas eran simplemente monedas y que ahora para el Mundial te meten Player Pick de más 84, un sobre de 5, 6, 7, 8 más 83, etcétera, te digo, bueno, han mejorado la recompensa. Pero ¿qué tipo de sentido tiene que en uno de los mejores eventos, repito, porque me parece muy muy interesante y recalcable, pongan una recompensa peor que las que ya había? Mete jugadores de todos los eventos, mete todos los is que han salido hasta la hora, mete todos los rojos que puedan salirte y, bueno, siguen saliendo rojos, te puede tocar uno bueno de todos los equipos de la semana, pero no me meta Player Pick de jugadores más 84, ¿qué mierda es esto? Sinceramente, si hay alguien contento con el cambio en la recompensa, que me deje un comentario. Puede ser que haya hecho un rango como el que hacías antes de esta recompensa, en el que te daban rojitos, y te haya tocado en BAPE camino a la final del Mundial, camino a la World Cup, como tú quieras. Estupendo, habrá tenido suelde, habrá gente a la que le haya tocado una carta buena en estos Player Pick de cartas de oro normales intransferibles. Pero lo normal es que todo el mundo saque un Muniain, un David Silva y un Thiago Silva. Yo sinceramente pienso que es una cagada horrible que sean las peores recompensas de la historia, creo yo, por un FUT Champions en un evento como el Mundial. Es cierto que no puedes meter quizás solo jugadores de Path to Glory del Mundial, porque entonces terminaría de destrozar el mercado. Es cierto que puedes hacer otras cosas, no sé, se me ocurre, mete Player Pick de más 85, ¿vale? O de más 86, incluso si hace rango alto, y mételo rojo. O sea, pon cartas de oro, pero que sean como los rojos de FUT Champions, que si te toca en BAPE en su versión de oro, por lo menos te toca en rojo. Dale algo de exclusividad, pero no me pongas un Player Pick en el que me va a tocar Muniain. Vi el viernes, atención, la recompensa de un amigo que hizo 14-6 y le salió nada. Muniain, Silva, Thiago Silva, Sommer, etc. Vi las de mi hermano, 15-5 y también le salió pura morraña en los Player Pick. Y vi las de otro amigo que hizo 10 y exactamente lo mismo. A lo mejor te toca algún jugador bueno en el sobre de 100.000, pero es que para eso juego Division Rival durante la semana, o hago los SBC que han puesto de más 85, más 86, incluso me hago un SBC de héroes o un SBC de iconos, y voy a abrir un sobre que va a estar bastante bien y no tengo que estar jugando 20 partidos el fin de semana. Para mí, repito, no tiene ningún tipo de sentido. Si estás de acuerdo, pégate un like en este vídeo, comenta más abajo qué te parece que hayan puesto las recompensas, pero creo que es una cagada histórica y creo que tenía que hacer un vídeo hablando de esto. Porque cuando yo vi lo que me daban si hacía 11, 14, etc. victorias, dije, bueno, voy a hacer 11 y poco más. O sea, jugando partidos antes de acabar España, bueno, en el descanso y tal, y cuando acabo España digo, mira, ¿sabes qué? Que se va a quedar en dos victorias, mañana haré un vídeo comentándolo. Y esto es lo que me ha tocado, chicos, es verdad que aquí no espero nada porque los Player Pick, bueno, Neuer, es dos elecciones más 84, pero es que si hubiese 5, pues eso te puede tocar un Neuer, que no vale nada, te puede tocar un Courtois, que tú me dirás, te puede tocar un Vinicius, que a lo mejor lo puede usar, pero la verdad es que yo creo que es bastante, bastante, bastante peor tener estas recompensas que tener la otra. Entonces, bueno, simplemente eso, simplemente me parece una idea de Faste, quiero saber vuestra opinión en los comentarios. Vamos a ver qué nos sale en el sobre que nos dan, el sobre creo que es un sobre muy normalito, porque ya os digo, dices 2-0 y ya está, jugas dos partidos y ya está, así que a ver si hay un poco de suerte. Y mira, ni siquiera es panel, así que, bueno, pues dentro de lo esperado. Otra cosa que no comprendo, lo que estáis viendo en pantalla, eso es una capa más recortada y se ve ahí una luz que estará en una capa de atrás y es increíble, o el brillo del sobre, no sé, eso si utilicéis el Photoshop sabría a lo que me refiero, me parece increíble que cometan errores de este tipo, una empresa que tiene que ser increíblemente buena en estas cosas y que lleve así ya tiempo, o sea, parece que no prueban lo que implementan antes de sacarlo. Quiero decir, no tienes una beta en la que pruebes si el algoritmo del marcador está bien y suma y resta bien partidos, victorias, etcétera. Lo sacas sin probar. En fin, tenemos este mega sobre que, por ejemplo, vale 7.000 monedas en la tienda por estos sobres de Black Fade y que me parece, bueno, una opción muy buena si no es Wafu Champions para sacar a algún jugador. Vamos a abrirlo, vamos a abrir también algunas mejoras de más 85, más 86, etcétera. Mira, tenemos Caminante, Español, por lo tanto ya es un poco Efe esto, y tenemos a Laporte, buenas medias. Por supuesto, también voy a abrir este sobre de 75.000 monedas en el que tenemos una ficha de intercambio para el Viera de los Swap y tal, y es que prefiero gastarme 75.000 monedas, sin ningún tipo de duda, antes que tener que jugar un partido de Squad Battle que me parece soporífero. Así que como podréis ver, saldrá esa ficha y también Caminante, nos podría haber tocado cliente en Mbappé y eso ha sido espectacular, pero bueno, Mainan nos hará recuperar algunas monedas. Y como podéis ver, pues este sobre contiene esta ficha que ya salió otra también en sobre, que si no lo había hecho, pues ya se ha pasado. Me acabo de dar cuenta que el sobre es intransferible, no solo te obligan a comprar un sobre de 75.000 monedas por una ficha de intercambio, sino que además te dan el sobre intransferible. Magnífico también esto. En fin, para que todo el vídeo no se queja, como digo, vamos a ver algunos sobrecillos. Player pick de más 83, me parece un poco robo porque hay que entregar una plantilla de 83 con 2, 84 para que te den un player pick de más 83 de 3 jugadores, y aquí te van a tocar algún 83 seguro, por lo tanto no merece mucho la pena, creo. Pero vamos a abrirlo y, efectivamente, acabo de entregar una plantilla con varios 83 para sacar una media 84 que he entregado, como por ejemplo, Grealish, mismamente. O sea que esto ha sido una cagada para sacar media. Por ejemplo, me parece más interesante esta de más 84, que es solamente un 84, que es lo que te llevas del player pick, porque solo puedes elegir uno, pero pides lo mismo, 2, 84 y plantilla 83. Y aquí, pues igual hay más posibilidades, aunque tiene pinta de que no la hay. Hay español, MD, y esto no camina ni nada de nada, canales. Es que en un más 84 te dan un más 84, es que son unos cabrones. Definitivamente, para mí, la mejor opción es la de más 85, que además son dos jugadores, cuesta un poco más que la otra, pero me parece que pueden tocarte más o menos cosas prácticamente caminante asegurado. Así que vamos a abrir un par de ellas. Tenemos caminante, francés, portero y, bueno, no es Maina porque ya hubiese estado gracioso, la verdad, por detrás, pues imagino que habrá un medio 85, como suele haber. La verdad es que no merece la pena hacer ninguna, básicamente. Y bueno, como no quiero que el vídeo se quede así tampoco con mal sabor de boca, vamos a abrir la mejora de iconos básico medio 87 o más, porque iba a ser de héroes, pero héroes me han tocado ya los dos últimos, Carballo y Marchisio, y no creo que suene la flota otra vez. Así que vamos por un icono, que los dos últimos han sido Baresi Baby y Kluiver Baby, que esos sí han sido malos de nariz. Por supuesto, lo abro y lo buscamos en el club, así que le doy y a ver qué icono tenemos y si tenemos suerte. Pues ya lo he guardado y empezamos. A ver si es portero, la verdad es que no me vendría nada bien un portero. No es portero, vale, carrilero derecho y carrilero izquierdo yo creo que no hay nunca, pero por si acaso lo vamos a mirar. Vale, lateral derecho no es lateral derecho y lateral izquierdo no es lateral izquierdo. Defensas centrales me vendría también regular, la verdad, la verdad es que me vendría regular porque ya tengo dos titulares y no es defensa central, por lo tanto ya Baresi no es. MCD me vendría bien un delantero, porque me gustaría quitar a Boles, me vendría bien un icono potente, las cosas como son. El año pasado el primero que hice creo que fue Ronaldo Nazario, así que claro, no te voy a pedir lo mismo, ni que me lo mejoren, ni que me lo iguales, porque sé que es imposible, me tocó la mejor carta, pero bueno, si se puede utilizar mejor. MCD no es MD, no es MD y vamos a ver si es MI y tampoco es MI. Nos queda MC, MCO y la parte de ataque. MC, he hecho el icono básicamente, porque se me toca un buen icono en el medio del campo, no hacer a Viera y no matarme a hacer player pick, pero no es MC, así que Viera no tiene pinta de ser. Y MCO, será MCO amigos, tampoco es MCO. Por lo tanto, nos queda Tremillo, extremo derecho, delantero y SD. extremo izquierdo, ha salido Henry, pero no Henry porque ha excedido, ya lo teníamos. Y extremo derecho, un Garrincha medio no estaría nada mal, un Jorbex tampoco es ninguno de los dos. Vamos a darle a delantero centro porque SD no va a ser, y va a ser delantero centro. Así que mi icono bonito es... Kluiver medio, que pesado el puto Kluiver que me ha tocado ya 30 veces. En Baby, en medio y cuando pongan uno Prime, que me toque también Prime y luego Momen, claro que sí, bien, fiesta. Ah no, espérate, que han puesto esta bolsa chavales, pues venga, vamos a abrirla, vamos a abrirla. Sobre de revisión del año, player pick 1 de 2, no voy a ser que pongan 3. A ver qué sale, la verdad es que algunos se vecen, me acuerdo pues de Alaba y algunos de esos, pero no sé si habrá alguno que merezca mucho la pena, pero valía 50k por 50k. Tampoco nos vamos a poner exquisitos. Así que vamos a darle, chicos, y a ver si hay suerte y no sale alguno. Y ahora sí que sí, despedimos y tenemos... ¡Qué barbaridad! Venga, corta, corta el vídeo, hermano. Ya está todo el pescado en día. ¡Suscríbete al canal!